Para la próxima contienda electoral que se desarrollará el 27 de octubre se tienen algunas modificaciones en algunos puestos de votación estipulados para que la comunidad pueda ejercer su derecho al voto. Tenían dos puestos de votación que registraran novedades, el primero de ellos tenía que ver con la cancha Marabel y el segundo con la escuela José Antonio Galán. Se realizó por parte de la Comisión de Seguimiento de Procesos Electorales una visita técnica en donde se pudo comprobar que la cancha Marabel se puede acondicionar para que el 27 de octubre transcurran normalmente las elecciones. Mientras que en el caso de la escuela Galán ocurre todo lo contrario, existe una situación bastante grave que afecta estructuralmente la escuela que por lo tanto se requiere el traslado. Todas las personas que votaban anteriormente en la escuela José Antonio Galán en estos momentos lo podrán hacer en el colegio Las Halles. Ya por parte de la Administración Municipal se encuentran realizando todos los acondicionamientos por parte de la Registraduría igualmente, estamos trabajando de manera coordinada, llevamos nueve comités de seguimiento electoral en el municipio de Ocaña. Asimismo se tendrán los puestos de votación en la cancha de Juan XXIII, en la caseta Monumental y el Polideportivo de Cristo Rey. Entre tanto, en el desarrollo de estos comités se ha logrado analizar el tema de seguridad para la contienda electoral. Vamos a abordar de manera prioritaria las amenazas a candidatos. En ese sentido, pues debo manifestar que según el reporte del cruce de información que hemos hecho con la misma fiscalía, existen 12 candidatos que representan algún tipo de denuncias. Unos lo hicieron antes de ser inscritos como candidatos por diferentes motivos y otros lo han hecho de manera posterior. Ya también se hizo un comité de seguimiento electoral con presencia de la Unidad Nacional de Protección y con la Secretaría de Gobierno Departamental. También debo manifestar que ya hay algunos esquemas que se le han asignado a los candidatos, especialmente en el tema de las alcaldías, para el caso del municipio de Ocaña. También hemos dicho que de manera coordinada con Ejército y Policía, cualquier movimiento en el que requiera el acompañamiento, si es en el sector urbano, por supuesto que la policía va a estar y si es en el sector rural, el Ejército también va a estar haciendo el acompañamiento. Tenemos otros casos en los cuales también estamos haciendo el seguimiento para que se tomen las medidas por parte de la UNP lo más pronto posible. Es por esto que se trabaja para que se cumpla con tranquilidad y normalidad la Jornada Democrática de este próximo 27 de octubre.